Ya en el partido anterior fueron cuatro los amonestados. Pero eso gracias factura del Tarjetitas Bonilla, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mi santo, vamos a ver si puede sacar buen servicio en el remate. Aquí puede ser el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Honduras! ¡Eddie Hernández de cabeza! ¡Como en cámara lenta! Remata perfecto, exacto y puntual. Uno por cero. ¡Gana la bicolor! El delantero, Eddie Hernández, que no había tenido muy buen partido. Habíamos dicho que podría ser un jugador clave. Error de la defensa, porque en un área, en una parte del área donde debería estar el portero o algún defensa fuerte en la marca, dejan ese espacio. El balón hace un bote raro después del toque del defensa y ahí está para peinarla perfecto. Así es un delantero, un buen delantero está en ese momento. Como dicen, de cazagol, mete el gol Eddie Hernández y ya está al frente el equipo hondureño. Uno por cero. Nueva York, en Chicago. Fuerza catracha para nuestros hermanos hondureños rumbo a Londres 2012. Juegos Olímpicos que tendremos, por supuesto, a través de la pantalla de Telemundo. Aquí viene otra vez Andy Nahar, que ya se volvió a cambiar al sector de la derecha. La marcación es de Cyrus. Viene Andy Nahar, saca el servicio. Vamos a ver quién remata. El cabezazo. Le queda el choco. ¡Gol! 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 Honduras hace el segundo. Ahora sí, como en el primero, se lo puso el choco y la hizo Hernández. Ahora Eddie se la regresa. El choco hace el dos por cero y se calman las aguas. Guadalupe. Así es, cuando peor jugaba quizás el equipo hondureño, cuando mejor jugaba Trinidad y Tobago, se viene este centro que baja muy bien Eddie Martínez. La para con toda la calma del mundo. Anthony el choco Lozano como un buen delantero. La para. Mira hacia dónde. Toquecito nada más, con cabeza fría. Muy buen gol del equipo hondureño. Dos por cero para que las cosas se calmen. Ojalá que este gol le traiga un poco más de orden al partido. Y Honduras está al frente. Y ya con otro pie más. Bueno, un pie más seguro dentro de la semifinal. ¡Fútbol!